¡Alegre paso! ¡Esa es la vida que no se caía! ¡Hay cuatro canciones que bien sentía y bien Juanita que me cansó! ¡Orelole! 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 ¡A vos marines, hijo! ¡Orelole! 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 al caballo se adorme con pan, a la encarga la carretera, para el monte con la ventana, de mil menos a la voz. Al caballo vamos al monte, al caballo vamos al monte, al caballo vamos al monte. A la encarga la carretera, para el monte con la ventana, de mil menos a la voz. Al caballo vamos al monte, al caballo vamos al monte, al caballo vamos al monte. A la encarga la carretera, para el monte con la ventana, de mil menos a la vez. Y en el campo vivo bien, soy Juan Giro y Barretero, y en el campo vivo bien, porque el campo es el rey, más lindo del mundo entero. Al caballo vamos, al monte, al caballo vamos, al monte, al caballo vamos, al monte, al caballo vamos, al monte. Llamé al monte, un libertiano, recogió el puro, a todo Jesús, hoy. Llamé al monte, un libertiano, recogió el mundo. Para el rincón caliente me voy, para el rincón caliente me voy. Mamita déjame ir, mamita déjame ir, que me quiero divertir, que me quiero divertir. No, mi no digas que no, que allí se goza mejor, con los pasillos de hoy, para el rincón caliente me voy. Mamita déjame ir por el rincón caliente. Mamita déjame ir por el rincón caliente. Mamita déjame ir por el rincón caliente. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan este guaguancó Oigan este guaguancó Y ahora les dedico yo Al Cruz Social de Buenavista ¡Señor! Porque aguaje El guajiro Cambio miedo Ángel Terri La noche El Pilipano Lito El Percio Social de Buenavista Yo que conoce que el secreto Como estos segundos Me han pedido un poquito guaguancó Y aquí viene lo que el tercio me pidió ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.